Oh, es hora de que des el siguiente paso de tu viaje ¿Ya no voy a ser el guerrero dragón? Avanzarás a ser el líder espiritual del Valle de la Paz Paz exterior Paz exterior No te pases de la raya, matanaya Van, por favor, con maniquilla alrededor Y unos dobles, por favor Esto no está funcionando No, no, no Ay, no, aunque soy tu padre Cuando posee el grupo de todos los maestros villanos Nadie se atreverá a cuestionar mi poder Ni siquiera el gran guerrero dragón ¿Quién es ella? Nada más la hechicera cambia a forma más poderosa La camaleona ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona Yo te voy a llevar hasta su puerta No enfrentemos a un ejército Necesitamos nuestro propio ejército ¿Qué es este lugar? Los mejores ladrones y criminales viven aquí ¿Ahora es una terminal buscada? Suena sorprendido ¿En serio te sorprende? Cuidado con esos juegos artificiales La violencia me da mariposas en la panza ¿Por qué te ayudaríamos? Podemos derrotar a la camaleona juntos Ser el guerrero dragón es todo lo que soy Sí, tú Lo que sé de ser un líder espiritual ¿Qué tienes en la mano? Nada, ¿verdad? Fuiste elegido para convertirte en más de lo que ya eres ¿Cómo lo quieren? ¿Rápido y sin dolor? Sí, sí, sí ¿O lento y doloroso? ¡Lento y doloroso! Te topaste con alguien de tu nivel La camaleona No somos tan diferentes Tú y yo No te metas Voy a pasear mi trasero ¡Lento y doloroso!